Hace varios meses y con un poco más de fuerza estos días se ha evocado el nombre de una de las personas que más peso e influencia tendría en las decisiones del presidente Martín Vizcarra. No sería sólo el argentino Maximiliano Aguiar o el reducido grupo de Moquehuano sino también el de la actual secretaria general del despacho de la presidencia Miriam Morales que no sólo cumpliría con funciones administrativas como indica su cargo sino también otros como asesorar, ojo, recomendar, estamos diciendo en resolución de conflictos sociales. Vicky Zamora y Eduardo Cobos con el reportaje. Esta mujer que buscó un lugar en la foto, que intenta estar lo más cerca del presidente de la república, perenizar su ascenso a la cúpula del poder, es Miriam Morales Córdoba. Miriam Morales es la secretaria general del palacio de gobierno que parece que toma decisiones importantes, no solamente las administrativas de palacio sino decisiones políticas por lo que se ha visto. A pesar que los ministros cierran filas y que la fotografía es para el presidente y su gabinete, ella insiste y persiste en permanecer dentro del cuadro político. En estos momentos el presidente está saludando. Se mueve buscando las cámaras, buscando un encuadre que le permita figurar también. De que tiene una participación en el círculo más cercano, el presidente sí la tiene. Sus ansias de protagonismo dicen fuentes cercanas, no son recientes. Se ha convertido en la persona que más escucha al presidente, en la protagonista de discordias entre el mandatario y su gabinete. Su poder, aseguran, crece por los pasillos de palacio de gobierno. Al punto que habría asumido funciones que recaen sobre la presidencia del consejo de ministros. Y allí Miriam Morales le es un apoyo importante y tiene que ver además con temas de conflictividad social, ¿no? Me han dicho que tiene un estilo de invadir canchas ajenas, ¿no? Canchas de la PCM, ¿no? Ha sido operador en el conflicto de Tía María. Llamó por teléfono, sostuvo reuniones y todo indica. Fue ella quien influyó sobre la decisión presidencial que ha llevado a Martín Vizcarra a ser foco de grandes cuestionamientos. Su postura indica, siempre ha sido, negarse que el gobierno entregue la licencia de funcionamiento a Sauder y así evitar un conflicto social. Yo asistí, ¿cómo no? Atendiendo la invitación de estos siete gobernadores regionales para encontrar una salida en base al diálogo. En nombre del presidente, llama a ministros, intenta hacer el filtro, figura bajo la cual habría dado lugar a que se levante una muralla entre él y su gabinete. Participa en los consejos de ministros y participa también en el chat que ellos tienen. Sus coordinaciones, sin embargo, no se limitan a los miembros del Ejecutivo, se extienden hasta el Legislativo. Buen día, estimados amigos. Hoy se realizará la juramentación a las cinco de la tarde en el Salón Dorado. Están cordialmente invitados. Intenten venir unos minutos antes porque la plaza está cerrada. Los esperamos. ¿Quién es Miriam Morales, la mano derecha del presidente Martín Vizcarra, la persona con mayor influencia en él y que hoy ostenta un poder inusitado? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Qué la llevó a ser parte del reducido círculo de poder del presidente de la República? Todos los detalles aquí, en Panorama. Aunque nació en Abancay, creció y vivió en Lima desde los cinco años. Es abogada de profesión. Tiene 40 años y es una de las funcionarias más importantes dentro de Palacio de Gobierno. Si hablamos a nivel de poder, ¿el poder de un secretario general de presidencia está a la par que la de un gabinete? No. El secretario general de la presidencia de la República es un funcionario importante. El más importante funcionario del despacho presidencial. Pero los ministros están en otro nivel. ¿Por encima? No, son funcionarios de orden constitucional. El 2011 ha sido quizá el año que marcó su ingreso a la política. Participó en la mesa de diálogo que encaminó al proyecto minero que ella beco. Mesa, liderada entonces por Martín Vizcarra. Su amistad, sin embargo, empezó años después. Con la llegada de Pedro Pablo Kuczynski al poder, fue apremiante la necesidad de técnicos y profesionales que conformaran las comisiones de transferencia. Miriam Morales, con un máster en políticas y gestión medioambiental, llegó entonces recomendada. La oportunidad para ocupar algún cargo en algún ministerio era única. Se preocupó entonces por estar siempre presente en los pasillos del local de peruanos por el cambio. Donde se reencontró con Martín Vizcarra, voceado ya como ministro de transportes y comunicaciones. Donde recordarían su participación en la solución del moquehuazo. ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión que os confío de ministro de transportes y comunicaciones de la República del Perú? Sí, juro. El reencuentro dio sus frutos. En agosto del 2016, fue nombrada directora general de la Dirección de Asuntos Socioambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dirección que dependía de la entonces viceministra Fiorella Molinelli. Según funcionarios de esa gestión, aseguran que la relación entre ambas fue tensa. Morales pasaba por encima de la viceministra para tener contacto directo con Vizcarra. No está nada mal que un presidente tenga un entorno de asesores, un grupo de gente que piense país y resuelva junto con él. Es necesario. Necesario e indispensable. El problema con el presidente Vizcarra es que su entorno es más bien muy reducido y opaco. No en el sentido de que sea medio, sino en el sentido de que no sabemos exactamente quiénes son y qué funciones cumplen. El paso de Vizcarra por el MTC fue corto, pero ella supo aprovecharlo muy bien. Morales se perfiló como una funcionaria directa, con capacidad de resolver conflictos sociales como Las Bambas y Chinchero. El motivo de esta declaración es dar a conocer que el día de hoy he presentado mi renuncia en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Su designación como embajador en Canadá no fue impedimento para mantener contacto con el hombre que podría convertirse en presidente del Perú. Ella se mantuvo en su dirección durante la gestión de Bruno Yufra y cultivó en el Ministerio de Amistades con el periodista Pablo O'Brien y Pastor Paredes Díez Canseco. Hoy, funcionarios claves en torno a los conflictos de Tía María y Quellaveco. Bueno, Miriam Morales habría estado presente en estas conversaciones en Tía María, en Arequipa, con los gobernadores y los alcaldes de la localidad, acompañando al presidente de la República, cosa que es un poco extraño, porque un secretario general debe cumplir labores administrativas en la entidad, no en las regiones. El 26 de marzo, cuando Martín Vizcarra regresó al país para juramentar como presidente de la República, alzó el teléfono e inmediatamente la llamó. Necesitaba de su ayuda. Miriam Morales, Iván Mancheo y el argentino Maximiliano Aguiar pusieron en blanco y negro las ideas que el presidente tenía para su discurso. ¿Hacia dónde queremos conducir al Perú? Terminado el discurso del nuevo presidente, Miriam Morales, sin ostentar cargo palaciego alguno, se colocó inmediatamente dentro de la comitiva presidencial. No fue difícil para Vizcarra asignarle un lugar en palacio de gobierno. La nombró secretaria general de la presidencia, una funcionaria de altísimo nivel. El presidente confía en ella, en su criterio, en su capacidad resolutiva. Congresista, buenas noches. Una consulta. Estamos haciendo un perfil sobre la señora Miriam Morales. En la época en la que usted formó parte de este gabinete, ¿ella tenía contacto con los ministros? Sí, claro. ¿Podría llamarlos o mandarles mensajes? Sí, sí, claro. ¿De qué tipo? Coordinaciones, básicamente. O a veces algún mensaje al presidente. Tomaba el nombre del presidente para dar algunos mensajes como si el presidente fuera la persona que lo estaba enviando. Esta es la cúpula del poder. El presidente confía sus decisiones a tres personas. A Miriam Morales, a su amigo moquehuano Iván Manchego y a su asesor, el argentino, Maximiliano Aguiar. Tiene que ser el presidente de la república o el premier quien explique qué funciones reales tiene la señora Miriam Morales. Como también habría que explicar qué funciones reales tiene el señor Maximiliano Aguiar. Porque hasta donde sabemos no es pagado por el Estado peruano, ni por Palacio de Gobierno, ni por la PCM. Aparentemente sería remunerado por algún otro fondo internacional. No existe reunión del presidente en la que ella no esté presente. Lo acompaña a todos lados, sentada siempre muy cerca al mandatario. Fuentes Palaciegas aseguran que su rol no es únicamente administrativo. Va más allá. Un tuit escrito por un ex asesor del premier César Villanueva en marzo de este año la puso frente a los reflectores. ¿Por qué no sinceran el asunto y designan a Miriam Morales, de presidenta del Consejo de Ministros? Morales aseguran habría creado una valla entre Villanueva y el presidente. Quería estar al tanto de las decisiones, por lo que no dudaba en utilizar su teléfono para comunicarse con él. Pero los ministros no eran los únicos. Los congresistas también la tenían incluida en el chat que sostenían con el mandatario. Congresistas PPK era el nombre del grupo. El viernes 26 de abril a las 12 en punto de la tarde, Miriam Morales escribió. Buen día, estimados amigos. Hoy se realizará la juramentación a las 5 de la tarde en el Salón Dorado. Están cordialmente invitados. Intenten venir unos minutos antes porque la plaza está cerrada. Los esperamos. El primero en responder fue el congresista Sergio Dávila. Miriam, te agradezco, pero estamos terminando semana de representación. Qué pena, Sergio. Los que estén en Lima espero puedan venir. Jorge Meléndez inmediatamente apuntó. Sí, amiga. Los que están en Lima podrían ir. Yo me vine de nuevo a Iquitos temprano por unos compromisos asumidos. Juráis por Dios y estos santos evangelios. María Jara juramentó aquella tarde como ministra de Transportes y Comunicaciones. Y Miguel Estrada hizo lo mismo para la cartera de vivienda. Esta es otra de las intervenciones de Miriam Morales en el chat de congresistas con el presidente Vizcarra. Data del 31 de mayo. Estimados amigos, tal como se comprometió el señor presidente de la República, el lunes habrá una reunión de trabajo sobre puntos de solicitud de confianza. La reunión se realizará 8 de la mañana en la Sala Pérez de Cuellar en PCM. La reunión será liderada por nuestro premier. Agradeceré confirmar. Saludos. Las confirmaciones comenzaron a llegar de inmediato. La secretaria o el secretario general de la presidencia de la República tiene básicamente o siempre ha tenido tradicionalmente dos funciones. Una es encargarse del despacho del presidente de la República y la otra es coordinar el protocolo de la presidencia de la República. El rol de Miriam Morales ha recobrado protagonismo con el conflicto de Tía María. ¡Adiós! 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 Se asegura que su postura fue siempre opuesta a la del premier Salvador del Solar. Y a ustedes saben cuál es su posición, pero no puedo adelantarlo públicamente. O sea, porque eso es ahí, yo sé. Cuando se inició el conflicto, la PCM envió a Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial, a Islay. A las gestiones del gobierno se sumó Pablo O'Brien, quien ha trabajado de la mano con Miriam Morales. O'Brien ya no está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino que hoy despacha desde el Ministerio de Energía y Minas. ¡No hay mal que no se veje! ¡No hay mal que se defiende! O'Brien sostuvo entonces reuniones con Miriam Morales en Palacio de Gobierno. De profesión, soy abogada, tengo un máster en Política y Gestión Medio-Dental y un diploma de especialización en técnicas de participación ciudadana en la Universidad de Zaragoza. La funcionaria, que afirma conocer y trabajar solución de conflictos, decidió cruzar los límites e ingresar a competencias exclusivas de la presidencia del Consejo de Ministros. Ella no podía asumir abiertamente que buscaba tomar las riendas de la solución. Fue entonces asegura que envió a dos de sus trabajadores de la más absoluta confianza a Arequipa, Pamela González Amamé y Marco Capillo Salazar, asignados según su declaración jurada de intereses al despacho presidencial. Trabajadores que viajaron a Arequipa para enviar reportes de la situación a su jefa, a Miriam Morales. Allí hay un serio problema, ¿no? Un presidente que tiene un pequeño y opaco entorno que lo acompañan a tomar decisiones que no son compartidas, consultadas con bancarias y gabinetes. Entonces, ahí hay un serio problema. Y ha convertido a Palacio de Gobierno en un palacio a dos alas, a dos aguas, ¿no? La de la PCM y la de la presidencia, que no saben exactamente qué entienda una y la otra, siendo, por supuesto, la ala que más peso tiene la de Martín Vizcarra. Palacio de Gobierno ha respondido a través de este mensaje. La Secretaría General de Presidencia y el equipo que trabaja en esa oficina son responsables de brindar asistencia técnica y administrativa al señor presidente de la República a través de la coordinación y supervisión de reuniones con diversas instituciones públicas y sectores representativos de la ciudadanía. Es por ello que pueden participar de dichas reuniones y cumplir encargos específicos como el monitoreo de temas identificados por el Ejecutivo. Se asegura que existieron desavenencias con el premier Salvador del Solar y es que la Secretaría de la Presidencia no debería tomar decisiones políticas. Su función es otra, administrativa. Su cercanía al presidente, ser parte de los tres asesores que el mandatario escucha, le ha hecho florecer un insólito y todo indica imparable poder. Es una figura que se ha vuelto indispensable para Martín Vizcarra y lo acompaña, pues, en el proceso de toma de decisiones sin tener, que sepamos, un perfil, ella, de estratega, ¿no? Y como para tener que ver con decisiones fundamentales que está tomando el presidente de la República. Las últimas decisiones tomadas por el presidente en el caso Tía María no han sido, sin embargo, las más acertadas. Al problema de Tía María se ha unido el conflicto en Quellaveco, un conflicto en el que Miriam Morales ya estaría paralelamente trabajando. Este es el registro de visitas del despacho presidencial la que hemos colocado como fecha el 15 de agosto del 2019, es decir, este jueves. Vamos a buscar las visitas que tuvo la señora Miriam Morales. Encontramos que el 15 de agosto, Macale y Tomás Joseph se presentó con un carnet de extranjería de manera particular a una reunión de trabajo. ¿Con quién? Con Morales Córdoba Miriam, secretaria general. Lo acompañó el señor Ortega Meneses Diego José, pues son hombres vinculados a Anglo American, es decir, Quellaveco. Pero ¿cuándo empezaron estas reuniones con el señor Ortega Meneses? Miren ustedes, 19 de julio, Ortega Meneses Diego José, Anglo American, reunión de trabajo con Miriam Morales Córdoba, secretaria general. Actualmente soy el director de diálogo y gestión social del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero eso no es todo. Su amigo Pastor Paredes Díez Canseco, de la Oficina de Conflicto Social del MTC, ha sido designado como representante de la PCM para solucionar el problema de Quellaveco, un hombre que sin duda tiene contacto directo con Miriam Morales, firma la resolución Salvador del Solar Lavarte. Y si hablamos de resoluciones, es necesario mostrar esta, data del 10 de julio último, donde se nombra a Juan Alarico Morales Córdoba, hermano de Miriam Morales, con un cargo de confianza, como asesor de la Gerencia General de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Es la historia política de Miriam Morales, la mano derecha del presidente, la funcionaria que escaló hasta la Secretaría General de la Presidencia, la persona a la que el mandatario escucha y que ha generado y genera crispaciones dentro del poder. El presidente, por supuesto que tiene, que duda cabe, la facultad de encargar funciones puntuales a quien él considere pertinente, siempre y cuando no colisionen con lo que se conocen, pues, o lo que son estructuras orgánicas de funciones que conllevan además responsabilidades, cada cargo conlleva una responsabilidad, por eso es que existen precisamente este tipo de organigramas y de estructuras, y más aún cuando se está hablando de una instancia que tiene, pues, el máximo poder en un país, responsabilidades sobre las que luego un ciudadano puede pedir cuentas precisamente a los funcionarios que desempeñan esos cargos. Los ministros, por ejemplo, tienen responsabilidad política de los resultados, omisiones o errores de sus carteras, de sus gestiones. Igual, la Secretaría Social de Gestión y Diálogo en los Hechos Prevención de Conflictos. Entonces, ellos son los que tienen que ver y a ellos es a los que tenemos que pedir cuentas, no a la Secretaría General del Despacho Presidencial que podrá aportar, pero tampoco puede tener tanto poder como para estar designando incluso algunos funcionarios que son los que tenemos que precisamente terminar de corroborar, como han señalado varias de las fuentes, a Vicky Zamora. Ella tiene responsabilidades completamente distintas, hay una línea bien clara entre lo administrativo de lo político y si no, que se transparente, así de claro y que asuma formalmente otro tipo de cargos. Y ojo, formalmente también dirán ella es Secretaria General del Despacho Presidencial que no podría tener nada que ver con el hermano que precisamente es contratado a tener mucho cuidado con ese tipo de hechos. Nos vamos a una brevísima pausa en el...